Alegría, alegría Tu bando, tu bando Como que yo vengo a la tucana, ya la vengo a vivir Bando, bando, ya la veo, ya la veo Quiere que me diga una brava Y quiere, que quiere Una brava de la boca, de la boca más hermosa Porque el albó Tiene una vitamina que ronda su cuerpo Una que es hermosa que aparte su cuerpo Tiene un cerro que marca un punto Eso solo es que quiero coger el gusto Para ayudar a mi gusto Quiero coger el punto Para ayudar a mi gusto Quiero coger el punto Yo te digo dame, 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 dame un balzo Eso es no, no, señor Con que estas figuras me recogamos colegas Eso es no, no, señor De este pado no, no, señor Eso no es pa' ti, no, señor De este pado no, no, señor Eso no es pa' ti, no, señor ¡Oye, pelo, Miguel! ¡Mi hermano, mi seguidor, mamita! ¡Oye, Jorvi, Deideker, Tano Guerra, Paco Barro, Jain de la Esconcia, El Zorro y Guedán! ¡My cow, my cow! ¡Oye, Mati! Llévaselo a Gerardo Sánchez Y a Raja Castro El dueño del mar ¡Ay! ¡Oye, Pelusa! ¡Estás atrasado! ¡Estás atrasado! ¡Oye, Paco Barro! ¡A ver, los aplausos, por favor!